¡Tiro, tiro, rey! Después de la segunda actuación realizaremos un chico test de scans y dins de poc estaremos de nuevo en vos test. Donen paz a la Comisión Falla General Barroso Litógraf Pascual y Abad. Amé el tema y fueron felices. ¡Gracias! 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 See you next time! ! ¡Gracias! genug faces! ¡Gracias! 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 chervir ¡Suscríbete al canal! 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 Baby